Eres de Chicago, ¿no? Soy de Chicago, de Blue Island, Illinois. Hay una pregunta que yo como médico tengo que me parece importante. O sea, ¿qué pasa en tu mente, qué pasa en tu cuerpo, Rafael, que te hace llegar a un peso tan extremo? O sea, tú llegas a 300, 400 libras y no hay como un switch en tu cerebro que dice, me voy a morir, tengo que parar? Ah, yo estaba delusional, delusional, y yo creo que con todo el alcohol que estaba tomando, no acepté la realización que yo estaba en ese momento, en ese tiempo. Y hasta que empezaron a pegar las enfermedades es cuando empecé a realizar que tenía que ser algo drástico para cambiarme. ¿En algún momento, Rafael, sentiste que te ibas a morir? O sea, que te podías morir mañana por la obesidad. Tenía mucho miedo que me iba a morir, pero ya cuando me empezó a pegar una enfermedad que se llama cellulitis, por la linfodima que tenía. Es una infección de la piel, una hinchazón extrema de la piel. Es una infección de la sangre, y me levanté un día vomitando, y nunca me había sentido así, con mucha febre, y tenía que ir al hospital. Llamé al doctor y me dijo que si no iba al hospital, que me iba a morir. No mañana, pero hoy mismo, ese día mismo. Rafael, una pregunta. Una persona que pesa 831 libras, ¿qué hace en un día? En la computadora, tratar de hacer los pocos negocios que podía hacer, pero no mucho, porque casi podía caminar para ir al baño y mi cama, y eso era todo. ¿Cómo entonces, una vez llegas al hospital, obviamente porque tenías esta infección, te das cuenta, tengo que cambiar mi vida, ¿qué empiezas a hacer? Pues tenía mucho anxiety, estaba bien nervioso. Cuando llegué al hospital, yo pensé que yo pesaba como 600 libras, pero ya cuando me subí en la cama, es cuando me enseñaron que pesaba 831, y empecé a llorar. Tenía mucha vergüenza y mucho pánico. Pero había algo en tu vida emocional, por decirlo así, que te llevó a ganar todo este evento? No, siempre he tenido una buena vida, normal, pero en ese tiempo siempre tenía bendiciones en el negocio, y el negocio era primero, mi salud era el último. Ah, importante. Bueno. Yo no sé si tú te das cuenta, Rafael, pero lo que tú has logrado es increíble y es una inspiración para muchas personas que luchan con esto todos los días, que tratan de bajar de peso constantemente, que bajan y suben y bajan y suben. Yo te digo, antes de irnos a un comercial, me gustaría que tú le dieras un mensaje a todas esas personas que están luchando con el sobrepeso. ¿Qué tú les dirías? No, siempre va a ser una lucha, nunca... Tiene una actitud positiva, toma mucho agua y trata de educarte de nutrición. Y cualquier movimiento que puedes hacer, si estás en una silla de ruedas o una caminadora, levántate, haga algo, mueva tus manos, cualquier cosa que va a quemar calorías, porque con eso va a empezar. Rafael, la verdad, te deseo mucha suerte, te ves súper bien, qué bueno que te sientes bien, felicidades por este logro y espero que sea una inspiración para todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias.